Y ese protagonista de la obra también habló para nosotros. ¡Ay, bien! Bueno, a mí me emociona mucho volver al teatro después de tantos años. Estoy muy contenta. Estoy fascinada con la pieza también. ¿Qué es la clave de esta pieza? ¿Con qué se va a encontrar el público? Se va a encontrar con la posibilidad que nos brinda el humor negro, que es reírnos de aquello que normalmente no tenemos permitido. Reírnos, ¿no? De la muerte y de la locura y de estas cosas que normalmente no nos reímos. Y está tan magistralmente escrita por Dalmaroni. Y es muy difícil de hacer porque como es tan jugoso todo, hay que hacerla con mucha concentración, con mucho respeto por lo que está escrito, porque te tienta a patinar, o sea, a morcillar, a decir cualquier batata y te vas porque... ¿Viste esas piezas que no le sobra un punto ni una coma? Bueno, esto es así. Las funciones son viernes y sábados a las 21 horas en el Teatro Auditorio Senda. Bulnes 1350. Que le vaya muy bien. Así es. Deberías 1550. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.